Tú y yo, solos en la habitación Haciendo el amor Dejándonos llevar del de a control Tú y yo, y esto que me está matando Al amor lo está enredando Porque al estar con ella solo pienso en ti En ti, que aunque sientas el dolor He debido a esta situación El querer estar contigo se castigó al corazón La relación es bien confusa porque cada vez que invento Hacer algo contigo, me anticipo en el intento No sé qué me ha pasado, si el cupido me ha flechado Creo que estoy equivocado y con otra me he enredado El amor es un poema y ser feliz trae sus problemas Tú no aprendes y no te quema y eso no puede pasar La vida casi nunca es justa y yo sé que esto no te gusta Pero no me toca esperar Deja de inventarme que no tengo corazón Si desde que empezamos está clara esta situación Y ese es el amor prendido que cambia el destino Maldito cupido que pierda los sueños Si los ojos se ha ido de cándida Guaya y un triste camino No se puede tapar con el dedo Que sabes que esto suena en malo Buscándole solución Y me va tan lento lo que está pasando La cosicia que sabe el dolor que está causando Tú y yo, solos en la habitación Haciendo el amor Dejándonos llevar del de a control Tú y yo, y esto que me está matando Al amor me está rilando Porque al estar con ella solo pienso en ti No sé si te amas, lo estás es un veneno Pero es que con la otra yo la paso tan buena Yo sé que no está bien latimar un corazón Lo de una la ternura, lo de otra la pasión Que lo bueno es acondida Y cuando en la cama hace lo que yo le pido Habla de un lado los problemas Habla de un lado diversión Y son dos situaciones que me causan confusión No te quisiera ver Look at your body, malo que sea Su físico es aclaración Hace que un hombre peque Ya, 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 ya Lo vencí Que eso no puede ser No puedo seguir jugando a ser infiel No es fácil yo llevar Oculta esta verdad Pues la conciencia me tropieza y no me deja andar Un mundo de confusión Fusión prohibida y pasión Con loco buscando razón Si me deja no tengo perdón No es fácil yo llevar Oculta esta verdad Pues la conciencia me tropieza y no me deja andar Un mundo de confusión Fusión prohibida y pasión Con loco buscando razón Si me deja no tengo perdón Solo sin mi habitación Haciendo el amor Dejándonos llevar del descontrol Vaya que sensación Soy víctima de tu seducción En conclusión Solo hay confusión Sin mi corazón por las dos En conclusión Solo hay confusión Mi corazón por las dos Si no te jodis esta noche Mami ponga blen Es una bomba de tiempo Porque si me pidas Te juro que es el chico Y ya me salga en camilla Ya no sé que se me voy a enloquecer No sé cuál escoger Dígame que mujer Lo único que yo sé Es que no voy a perrear Tú y yo Tú y yo solo se me evita sol Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Y dejándonos llevar del descontrol Tú y yo Y es tú que me estás matando Al amor me está enredando Porque al estar con ella Solo pienso en ti La verdad no sé cómo hacerla buena Dices que me ama Mientras la mala me llama Y me dice que me pecha en una cama Son cosas que entiendo Pero voy en retroceso No me quiero quedar Sin el pan y sin el queso Las cosas que hicimos Cómo no fuimos Botella de vino Montado bien fino Noche inevitable Me siento culpable Sin saber qué hacer No quiero cambiar una relación Por una noche de pasión Me está volviendo loco Esta terrible situación RT Esto que me está matando Al amor me está enredando Porque al estar con ella Solo pienso en ti Eso es chula Y eso es verdad Una vez más Todo lo mejor Es lo único para tener tu paz Acústico J.B. el faraón Miguel Ayala el científico La nueva técnica Big Jefferson Pa' veces el combo más fuerte Jerry T Shorty man El y con el triple Con RC Es el trance Vamos a matar la J.F This is the monster The replies Yeah Cómo no Más Gracias.